Vamos, film ahí. Ahí está filmando. Mi mamá y mi papá. ¡Ay, son de yeso! ¡Ay, son de yeso! aquí. ¿Dónde ponemos los ojos? ¡Hola, güey! ¿Y ahí para bajarnos de aquí otra vez por ahí para abajo? ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo nos vamos a bajar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay, bebé! ¿Cómo nos vamos a bajar? ¡Se quiere bajar por ahí! ¡Se quiere bajar por ahí! ¡Se quiere bajar por ahí! ¡Ah, sí, allá! ¡Venga, mire más aquí! ¡Papi, mire acá! ¡Es que me cago este florino! ¡Ah, vea, papi! ¡Vámonos para allá! ¡Mira! ¡A este nos vamos a ir a subir, ¿sí? ¡Eso! ¡Y ahí vamos para allá, para las rueditas, ¿sí? ¡Pero aquí entra! ¡Ahí me da mucho miedo! ¡Nos toca ahí, papi! ¡No hay cómo bajar!